izquierda, venga, péndulo amplio, arriba caderas, 1, 2, eso es, no, péndulo muy recortado, péndulo más amplio, mira, acaba la batida y desde atrás, eso es, pero ahora más rápido, ese es, pero rápido, vale, pero más hasta atrás, a tope atrás, hay que ir, caderas arriba, pero te va a ayudar que lleves ese pie, eso es, quiero ver las caderas encima de los hombros, 1, 2, vamos rápido, has tardado en hacerlo, 1, 2, eso es, dirige con el pie, el pie arriba, caderas arriba, venga, eso es, pero marca la batida, la rodilla derecha también sube, como estuvieses batiendo de verdad, ese, muy bien, ahora, venga, eso es, importante subir la cadera, venga, péndulo amplio, cadera arriba, eso es, muy bien,